¿Cómo estás, querido Leo? Querido Pepe, buenas noches a ti, a Carlos, a toda la audiencia. Preparado para mañana, por lo pronto el Estado Mayor Presidencial ya está encargado de brindar la seguridad total a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que inicia a las 10, sesión solemne, para terminar de calificar la elección presidencial, dar de trámite, en fin, y finalmente, finalmente quiere decir por ahí de las quizá dos de la tarde, dos y media, le entreguen a Andrés Manuel López Obrador su constancia de mayoría. Así es, Pepe, pues eso es parte, digamos, del protocolo jurídico-político de nuestras elecciones, la declaratoria de presidente electo, ya cuando el tribunal le da esa declaratoria, que se lo dan en, si no me equivoco, en un cuadro bastante bien, este... Enmarcado. Enmarcado, ¿no? Es un pergamino. Es un pergamino la declaratoria de presidente electo. En ese momento ya es oficialmente presidente electo. Hasta ahorita se ha hecho... Hace seis años, se recordaban, Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República, llegó en helicóptero. Bueno, y hace doce, acuérdate, el zafarrancho que se armó en el tema de cuando le dieron esta constancia a Felipe Calderón, que luego, porque luego viene lo otro, que es la toma de posición como presidente, eso ya es en el Congreso, recordarás cómo entró Felipe Calderón por la parte de atrás, y bueno, vale la pena nada más dejar para el récord que quien no dejaba que se dieran estos actos protocolarios eran las huestes de Andrés Manuel López Obrador. Ahora van a ir las huestes de Andrés Manuel López Obrador a celebrarlo, están en su derecho, desde luego. Pero bueno, yo creo que con eso se abre un nuevo ciclo, hay que decir que el llamado interregno en nuestro país es de los más largos, cosa que va a terminar, porque el próximo presidente de la República va a tomar posición, si no mal recuerdo, en agosto o septiembre del 2024, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que sí. Septiembre, primero de septiembre. Entonces va, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque lo que ocurre, Pepe, y ya ha estado ocurriendo desde el primero de julio, pero mañana será oficial, es que México tendrá dos presidentes, el presidente en funciones y el presidente entrante, la pregunta es quién tiene más poder, cómo se va dando la transferencia de poder, este, pues todo el mundo está expectante, pero lo que sí es muy importante es que se dé una transición ordenada del gobierno. Pero mira, Pepe, el gobierno es un asunto serio, lo vimos hoy en Ciudad Juárez, hoy, hoy creo que tuvo una prueba importante López Obrador, porque ya se dio cuenta que una cosa es la retórica de campaña, y otra cosa es tener enfrente a las víctimas de la violencia exigiéndole resultados. Y yo creo que muchos ya le están exigiendo resultados desde ahorita, y a partir del primero de diciembre le van a seguir exigiendo resultados en las tres áreas más importantes que preocupan a los mexicanos, la inseguridad, el combate a la corrupción, y la economía. Tiene que, al margen de la luna de miel que haya, y de que venda el avión, y de que le quite la pensión a los expresidentes, todas esas cosas que le gusta mucho a la gente, en algún momento la gente tendrá que decir, oye, sí, y los resultados, ¿para cuándo, apa? Hoy, hoy, López Obrador, a mí me parece que fue un acto muy importante, porque tuvo enfrente a las víctimas de la violencia, y ya se dio cuenta que este sí es un problema real, un problema desbocado, estamos en el peor momento de la violencia en nuestro país, los datos del Inegi son contundentes en ese sentido. Decía, decía... Ya estamos en 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Exacto. Es la peor tasa, 21 años. Pero ojo, es la tasa del Inegi que corresponde a 2017, espérate a la de 2018, que se va a conocer hasta 2019, porque el Inegi va lento en esa medición. Pero bueno, mira, estamos... Pero va a incrementar. No, a ver, estamos en un gran problema de inseguridad, ellos están haciendo sus foros públicos, qué bueno, yo cuando escucho que un gobierno, un gobierno entrante está haciendo foros públicos, es que no tienen ni la menor idea de qué es lo que van a hacer, es típico de los gobiernos llamar a consultas populares, traer al Papa, traer a las víctimas, los gobernadores, todo mundo hablando, este... y yo creo que lo importante de mañana es que se abre el proceso de transición, Pepe. Mañana ya se pueden, ahora sí, reunir oficialmente el presidente entrante con el presidente saliente y los secretarios entrantes con los secretarios salientes. El mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que una vez que reciba el protocolo de la constancia, del certificado, pues, de triunfo, él se va a entrevistar con el presidente Peña, vamos, cuando el presidente Peña lo disponga en su agenda, porque es el presidente de funciones, para de alguna manera formalizar el arranque del proceso de transición. Tendrá que ser pronto. Tendrá que ser pronto y tengo que decirte que ya hay precedentes al respecto. Desde la transición del año 2000, que fue la primera transición democrática, porque antes eran transiciones entre gobiernos priistas a gobiernos priistas. El gabinete se anunciaba a la víspera de la toma de posesión. Sí, imagínate. Entonces, desde Fox lo que se hizo, si no mal recuerdo, es que hubo un decreto del entonces presidente Ernesto Cedillo para legalizar el equipo de transición del nuevo gobierno. Incluso se les proveyó de dinero y de oficinas para que pudieran empezar a operar. Sí. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que a la gente que está empezando ya a chambear en esto, pues, hay que pagarle. Aquí hay 150 millones. Ah, ya, ya nos anunciaron. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. 150 millones para lo mismo que hubo con Enrique Peña Nieto. Sí, ya después fue con Calderón y luego con Peña Nieto. Exacto. En la transición de Cedillo a Fox, luego la de Fox a Calderón. 150 millones de los cuales Enrique Peña Nieto regresó parte porque no gastó arriba de 80 millones de pesos. Así es. Y hubo un jefe de la transición, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que fue Luis Videgaray. Aquí, a diferencia del pasado, es que ya sabemos quiénes son los secretarios. Es más, ya los secretarios anunciaron a sus subsecretarios. Ayer salió la noticia de quién van a hacer el equipo completo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, bueno, ya tenemos prácticamente al gobierno entrante. Yo creo que tienen que hacer ahora la difícil labor de entrarle a las tripas del gobierno. No, Pepe, el gobierno es un asunto serio y el gobierno federal es todavía más serio que los otros gobiernos porque es un animal enorme que hay que saber cómo domesticar, cómo domar, cómo controlar. Aquí el problema que tiene López Obrador para empezar el primero de diciembre tiene una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva es que ya tiene a su equipo, ya están trabajando, ya saben qué hacer. En fin, eso me parece muy positivo a diferencia del pasado. La cosa negativa es que cuando ya llegas al gobierno, pues son, hay que seguir las reglas. Los que hemos estado, yo que fui secretario general del SIDE, te lo puedo decir, pues no es que llegas y dices, hágase esto. Oiga, no, se tiene que seguir este protocolo, estas reglas. Hay ciertas instituciones que hay que seguir. No puede uno llegar y, como si fuera su negocio privado, dar órdenes de que se debe de hacer esto y se debe de hacer el otro. Por lo tanto, siempre ocurre que hay un periodo, una curva de aprendizaje del gobierno entrante. Aquí lo preocupante sería es que ocurra lo que ocurrió con Peña Nieto en su primer año de gobierno, que pararon prácticamente el gasto público. Parte de por qué no creció tanto la economía en el 2013, tuvo que ver con que le dieron un, o sea, entró Videgaray como secretario de Hacienda, dijeron, vamos a parar el gasto, vamos a cambiar a los proveedores, vamos a cambiar a los contratistas, y en todo ese año se paró prácticamente el gasto público y eso acabó teniendo un efecto en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno no se pueden dar ese lujo, porque el ambiente económico internacional es bastante adverso y cualquier error que cometan se va a ver reflejado en un menor crecimiento económico, cosa que a ellos no les conviene. Pero bueno, pues vamos a esperar, es parte del protocolo. Pero mañana otra vez vas a ver la celebración, vas a ver a las masas, vas a ver otra vez un discurso, está la alegría rampante, el índice de confianza del consumidor está más alto que en muchísimos años. 14% arriba. Muy bien, qué bueno que los mexicanos estemos contentos, pero, 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 queremos resultados. O sea, una cosa es estar contentos porque cambiaron las cosas, cambió el poder, etcétera, y otra cosa es empezar a exigir lo que queremos, que son resultados. Gracias, Leo. Gracias, Pepe.